La empresa marplatense SPI Astilleros resultó adjudicataria de la licitación pública desarrollada por el Estado Nacional para iniciar los trabajos de reparación de la emblemática fragata Ara Libertad. Principalmente se pondrá en valor el sistema de gobierno y propulsión, un trabajo intenso que necesita capacidad de ingeniería y oficiales calificados. SPI Astilleros es una empresa con más de 40 años de trayectoria, con gran capacidad para afrontar este desafío para la industria naval de Mar del Plata. No se enorgullece, porque SPI Astilleros está conformada por un equipo de personas que además de su excelencia técnica, centran sus esfuerzos en pensar, participar y comprometerse con el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad. Es un merecido reconocimiento y desafío para una empresa con un destacado capital humano, con una filosofía de trabajo basada en la capacidad, sacrificio, esfuerzo y voluntad para el desarrollo continuo.